La reunión de hoy fue para un poco informar a la organización y a la comunidad las medidas que hemos tomado a partir de la necesidad de pediatras para poder atender toda la demanda que nos implica el sector norte y noroeste de la ciudad. Explicarle que como Consejo de Administración, como Dirección de Hospitales hemos hecho todo lo que podíamos hacer y que esto se define a partir de una decisión política que la tiene que tomar el Ministerio de Salud. La creación de más cargos depende exclusivamente de la Ministra. La Ministra, digamos, más allá de lo que ha hecho, de darnos algunos cargos, los cargos que hemos obtenido, ha servido solamente para regularizar lo que estaba en situación irregular, a los médicos que estaban trabajando hace mucho tiempo en monotributo. Hoy nos encontramos en la imposibilidad de poder atender toda la demanda que nos demanda, o sea, todo lo que nos demanda el sector. Y los médicos nos dicen que solamente pueden atender los tres colores, que son rojo, naranja y amarillo. Y de 8 de la mañana a 20 horas, derivar todo el Miri López y en su defecto el Hospital de Niño. ¿Y qué han resuelto después de esta reunión? ¿Van a elevar algún petitorio, notas? Exactamente. Nosotros, digamos, primero que la gente sepa y de primera mano, estuvieron los jefes de servicio contándole lo que podemos hacer con lo que tenemos. Y hemos tomado la decisión primero de entregar una nota y de dar 48 horas para que se defina, para que haya una solución positiva. En todo caso, el martes a las 10 de la mañana estaremos en el Ministerio de Salud pidiéndole a la Ministra que se acerque y que no dé una respuesta a todos los que vamos a estar ahí, que son muchas personas. La idea es concentrar más de 200 personas para que la Ministra nos escuche y nos dé solución a este problema que hoy atraviesa este sector, digamos, ya que es un problema nacional y de la provincia. Pero estamos hablando, digamos, del lugar más pobre, del sector más pobre de la ciudad de Santa Fe, que hoy se encuentra, ahí se va un chico sin ser atendido. Es decir, todo lo que, digamos, con qué cara nosotros le decimos a la mamá que no lo podemos atender. La verdad que no lo vamos a permitir, no lo queremos ir haciendo. Queremos que todos los que vengan sean atendidos. Además, a esto se le suman las complicaciones en el sector privado, con los pediatras, lo que hace que mucha más gente se vuelque al sector público. Exactamente. A partir de esta semana eso se empezó a aumentar. Digamos, mucha gente que no tiene para pagar 7.500 pesos viene a nuestro hospital y lamentablemente se va sin ser atendida porque son evaluadas y son patologías leves que no las podemos atentar nosotros por la falta de médicos pediatras.